Cuando yo era niña era una persona muy creativa, me gustaba jugar con cualquier cosa que me encontrara por ahí, sin importar si era un juguete o no era un juguete, entonces creo que la creatividad es algo que estaba como a la mano. Y ya después en bachillerato sí tuve un muy buen maestro de artes y con él aprendí muchas cosas, no solamente de técnica, de dibujo y demás, sino nos enseñaba historia, nos mostraba cosas de arte contemporáneo, nos llevó una vez a un salón nacional de artistas, yo estaba como en octavo, noveno, y creo que esa experiencia fue determinante para la elección que hice después, que fue estudiar artes. Entré a una academia que tiene una perspectiva un poco más amplia, porque mi carrera base es artes visuales y no artes plásticas, entonces eso supuso una cantidad de retos, como por ejemplo enfrentarme con cámaras, con computadores, con cosas que yo nunca había utilizado, fue muy interesante, eso me abrió la perspectiva, y eso hace que aunque mi trabajo se centre en objetos e instalaciones, me sirvo de otros, como de otros medios para contar lo que quiero contar. Estando más o menos en la mitad de la carrera, tuve que empezar a trabajar y estudiar al tiempo, y era muy interesante porque en ese trabajo tenía que cruzarme la ciudad varias veces a la semana, y era cruzarme la ciudad en serio, entonces me interesó mucho ver esa diversidad, digamos de organizaciones y de imágenes que iban cambiando todo el tiempo en ese recorrido, entonces empecé a hacer recorridos caminando y a observar el espacio urbano, y me centré en la imagen o en la idea del habitar, como el habitar genera marcas espaciales, y creo que todo mi trabajo por lo pronto tiene que ver con esa idea del habitar. Digamos que esos objetos que recolecto siempre se vuelven otra cosa, se vuelven un objeto, se vuelve una instalación, se vuelve un video, se vuelve un dibujo espacial, nunca se lo voy resolviendo, digamos, en la medida en que observo los objetos. La exposición que está en este momento en la galería se llama Recolectar e Improducir, lo que está allí expuesto es el trabajo más o menos de un año, en el que sistemáticamente hice recorridos por Bogotá, por diferentes localidades de diferentes maneras, siempre recorridos extensos. En este caso se recolectaron objetos, se recolectaron imágenes, se recolectaron fotografías y se produjeron, digamos, que todas las piezas que están ahí a partir de esas recolecciones. Mi nombre es Viviana González, mi pasión es el arte, crear objetos, imágenes, esculturas y demás sobre mis recorridos en Bogotá, por eso soy un personaje panorama.